Continuamos con estas hermosas panorámicas de la barriada de Siloé. Hoy lunes 18 de abril de 2022, una temperatura de 21 grados centígrados, lluvia en este momento, acá en el sur de la ciudad de Cali. No es muy fuerte la lluvia, pero de todas maneras, cuando vamos avanzando a la noche, va a crecer un poco más la lluvia y hay posibilidades de riesgo en la comunidad. Tenemos que estar alertas en medio de esta lluvia.